Tienes razón. Lo lamento mucho. De verdad no lo habría hecho si mis motivos no hubieran sido importantes. Como digas. No lo voy a permitir, Mehmet. Ese niño cada día y cada noche debe estar con sus padres. El que ustedes estén juntos es lo único que puede hacer feliz a ese niño. Él merece una familia. Todo niño desea que su padre ame a su madre. Mi queridísimo paisano, ¿por qué no le compras flores a tu amada, querido? Debes demostrarle tu amor para que ella no tenga pensamientos malos. No, gracias. No es justo, mi querido paisano. No, todas estas flores estarán muy ofendidas. Cómprame un ramo, ¿o no tienes a quién dárselas? Bueno, está bien. Te compraré un ramo.